Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy tengo preparado para vosotros un vídeo súper poderoso en el cual os voy a mostrar cómo podéis generar ingresos desde vuestra cuenta de Twitter. Si tenéis una cuenta de Twitter, aunque no sea muy grande, da igual, o si tenéis varias, mucho mejor, porque con una cuenta podéis generar unos buenos ingresos. Hay algunas plataformas que os van a pagar por vuestras cuentas de Twitter, no por comprarlas, sino por poner post promocionados. Yo empecé a trabajar hace unos 10 años ya casi con este tipo de plataformas. La verdad me fue muy bien y fue cuando me empecé a abrir paso en esto del marketing online. Y recordando aquello, voy a hacer este vídeo en el cual te voy a mostrar cómo puedes generar dinero con tus cuentas de Twitter. Hay para otras plataformas, pero hoy específicamente hablaremos de Twitter. Lo único que tienes que tener es, obviamente, una cuenta de Twitter, un correo electrónico y una cuenta de PayPal para que te paguen. Tiene que ser con PayPal, está abierto a todo el mundo, pero tiene que ser una cuenta de PayPal. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que me metas a ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de like porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores porque no solo te beneficiarás tú, sino que ayudarás a esos amigos a los que tanto aprecias. Y sin más dilación, vamos a ver cómo es esto de ganar dinerito con nuestras cuentas de Twitter. Antes de avanzar, quiero mostrarte las cuentas que tengo yo. Esta es mi cuenta principal, la cuenta de Betty Romerito, pero esa no la uso para este tipo de trabajos. Tengo otras cuentas. Esta cuenta es muy buena, es muy grande, tiene alcance, tiene seguidores y esta está muy bien. Está genial para este tipo de tareas. Tengo otras. Yo empecé con 10 cuentas. Ves aquí viene Twitter, no solamente tenía Twitter, tenía varias cuentas sociales porque empecé como todos, desde abajo y con nada de dinero, pero trabajando muy fuerte. Tenía, tú no las ves porque las he tapado evidentemente. Son 10 cuentas de Twitter, 10 cuentas que trabajé con diferentes plataformas. La que te voy a mostrar hoy es esta plataforma que se llama Twink. Twink es una plataforma súper sólida. Yo te aseguro que he ganado bastante dinero con esta plataforma, bastante dinero, quiero decir, cientos de dólares, cientos. No 10, ni 20, ni 30, sino cientos de dólares porque mis cuentas eran muy buenas. Tú tienes que tener tus cuentas preparadas, mínimo con mil seguidores. No tienes que seguir tantos tú, sino que te sigan. Lo importante es que te sigan. Tienes que publicar contenido, en fin. Y entras a Twink. Twink tienes dos opciones. Si eres marca para que compres o si eres creador de contenido para que vendas. Yo he trabajado para ellos, claro, para marcas muy grandes. Movistar, Adidas, Coca-Cola, para marcas muy, muy grandes. Aunque yo era una micro influencer, no influencer, sino micro, súper chiquitita, aún así me compraban esas grandes marcas. Esa es una de las ventajas que tiene Twink, que tiene marcas grandes trabajando con ellos. Entonces te conviene mucho trabajar con ellos. Mira, si le das a soy creador de contenido, que es lo que tú eres, el dueño de una cuenta de Twitter. Dice que puedes ser creador, que no te van a pedir un currículum de Twitter tremendo. No, para nada. La verdad es que están muy, muy bien. No solo puedes trabajar con Twitter. Puedes trabajar con Facebook, con Instagram, con TikTok, con cualquiera de ellos. Yo con Twink, y por eso se llama Twink, porque empezó con Twitter y yo empecé con Twitter. Y estoy muy contenta, me fue muy bien. Y tiene muchísimo que no entro, porque ya no lo necesito. Pero me fue súper bien con esta plataforma. Registrarte es muy fácil. Le das clic a registro. Yo ya estoy, así que no lo voy a hacer de nuevo. Mira, registro gratis. Participas en campañas adaptadas, en tus redes favoritas, para grandes y pequeños influencers. Y tú decides en qué campañas participas. Es verdad. Tú decides. Todo esto que te dicen es verdad. Lo sé porque yo he trabajado con ellos. Esto es así de fácil suscribirte. Nombre, apellido, email. Y una vez dentro, ya te piden todas tus redes sociales. Como yo ya estoy, me voy a loguear. Le voy a dar a login. Esta es mi cuenta como creador de contenidos. Mira, aún tengo un saldo pendiente de 42 euros. De hace mucho tiempo. Por curiosidad, lo vamos a ver juntos. Pero creo que es del 2021. 9-9 del 2021. Que no lo compro porque la verdad es que no he seguido. Y la retirada mínima es de 50 euros. Pero bueno, es fácil hacerlo. Es muy sencillito. Ya no tengo las cuentas activas. Así que le voy a dar a mis cuentas. Y aquí las tienes que añadir. Añades Twitter, TikTok, Instagram, blog. Lo que tú quieras. Menos Facebook, que no lo trabajan. Así que puedes añadir todo lo demás. Y te pagan tu dinerito. Por ejemplo, le das a añadir. Pues agregar cuenta de Twitter, de TikTok, de Insta, de blog. También puedes agregar blogs. Lo cual está genial. Le damos clic aquí. Y te van a pedir que autorices la aplicación. Cuando la autorizas. La voy a autorizar ahora para todos en directo esta cuenta. Ya te ponen la categoría. ¿Qué categoría tienes? Mínimo de tres categorías. Por ejemplo, el mío sería negocios y formación. Otra categoría. Mientras más, preciso, mejor. Y actualidad y noticias. Nada más. Esto es lo que yo generaría. El tipo de cuenta. ¿Ves? Personal o temática. La mía es personal. Si es temática, tienes que decir de qué tema. Género de los seguidores. Aquí, bueno, el mayoritario. Que en mi caso son masculinos. Y el precio mínimo que tú quieres cobrar. Si tú quieres poner aquí un precio mínimo de publicación, lo puedes poner. Y si no, no lo pones y le das a guardar. ¿Ves? Aquí ya la tengo. 20 numeritos. 1.643 seguidores. Todavía no me voy a poner en el ranking. Y vienen las acciones. Editar la cuenta o eliminarla. Y así puedes meterte todas. Insisto, yo antes tenía 10 cuentas. Y aquí estaban mis 10 cuentas. Y estaban genial. Esta no era de las grandes. Esta creció después. Con la que yo empecé. Creo que tenía 10.000 seguidores. Pero mira, tiene solo 1.600 y me la han aceptado sin problemas. Entonces, tú puedes poner las que tú quieras. Aunque no tengas 100.000 seguidores. Y una vez que la tengas, ya te van a empezar a llegar tareas. ¿Cuándo? Pues cuando ellas lo decidan. Cuando hay una campaña, a ti te va a llegar un mensaje. Aquí donde dice mis mensajes. Le das clic. Y aquí te van a dar los mensajes. Luego vienen las FAQs. Para que veas qué es. Con qué redes. Cómo me registro. Cómo puedo ver ofertas. Por qué no me llegan campañas. Qué tengo que hacer cuando recibo la campaña. Qué tipo de campañas. Cuánto tiempo tengo para aceptar una campaña. Atento, porque esto es importante. Si no las aceptas rápido. Se llenan. Y ya no hay más. Y quieres empezar. ¿Cuándo y cuánto voy a cobrar? Clic. Cada que participas en la campaña. Lo verás en mi saldo. Y se irá acumulando hasta los 50 dólares. O a los 50 euros. Y cuando llegues a los 50 euros. Vas a cobrar por Paypal. Y si es por transferencia. Mínimo de 100 euros. Y eso es para España. Todos los pagos en 31. Después de que se procese la retirada. Y pues ya está. Ves. No puedo añadir cuentas de páginas de Facebook. ¿Qué pasa si tengo iPhone? Pues no pasa nada. Como ha habido problemillas. Dicen que informarán. Para descargar la aplicación. En iPhone. Como ves es muy sencillito. No te va a costar nada. Nada de esfuerzo. Tú eres un dinamizador. Así se llaman aquí. Y ya te ponen a ti todo. La interfaz. ¿Has visto? Súper fácil. Sencillita. Y cuando vayas aquí a tu perfil. Ves. Yo soy miembro desde el 21. Aquí son estos datos. Que te voy a tapar. Ya la tengo ahí. Cuando yo los 50. Me quedan nada. Me quedan 8 euros. De nada. Pues ya cobraré mis 50. Euritos. Que están ahí. Y preparados. Te sugiero. Que empieces cuanto antes. Para que empiecen a ver. Lo que haces. Como lo haces. Esta plataforma. Que se llama Twink. Y que es para micro influencers. No tienes que ser un mega influencer. Un influencer chiquitín. Y tú vas a poder trabajar aquí. Y te van a pagar. Los pagos no son malos. Son bastante interesantes. Así que estate atento. Date de alta. Pon todas tus redes solas que puedas. Y empieza a generar ingresos. Porque la verdad. Siempre van a venir muy muy bien. Espero que te haya gustado el vídeo. Que puedas ponerlo en práctica. Compártelo. Te dejo la descripción de Twink. Aquí abajo. En los comentarios. Para que puedas darte de alta. Invita a tus amigos. Y recuerda que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.